¿Ucrania a la OTAN? Así parece. Luego de varios meses de especulaciones parece que el ingreso de Ucrania al polémico organismo militar ya es un hecho. Esto es algo histórico, sobre todo porque se da luego de la salida de Rusia y de varias agresiones de la OTAN y sus miembros al gobierno de Vladimir Putin. Usarán Ucrania para seguir con su agenda antirrusa y tener más acceso tanto territorial como político al gigante euroasiático? Todas son preguntas válidas que parece que Putin ya se ha respondido. El mandatero ruso ha asegurado que el ingreso de Ucrania, enemigo declarado de Rusia a la OTAN, es inevitable. Sin embargo, también ha dejado en claro que tienen todo previsto para responder a esto y para minimizar las consecuencias negativas de esta insólita alianza. Con ello, las tensiones entre Rusia y Washington crecen y Ucrania, sin lugar a dudas, es un peón en el plan de la Casa Blanca que, en el Kremlin, conocen a la perfección. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Putin no le teme a la OTAN. Se viven momentos tensos entre Rusia y la OTAN. Tras años de amenazas de la OTAN a la soberanía del gigante euroasiático, el gobierno de Putin sacó su misión de este polémico organismo. Esto evidentemente enfureció a la OTAN, que está contemplando, entre otras cosas, incluir a Ucrania entre sus filas por primera vez en su historia. Ucrania, por supuesto, es un enemigo de Rusia. Que Ucrania forme parte de un organismo militar enojado con Rusia da mucho en lo que pensar. ¿Quiere la OTAN un acceso directo a Rusia para futuras intervenciones militares al gigante euroasiático? No es exagerado pensar en esto, sobre todo tras las tensiones militares que han tenido Moscú y Pekín con Washington en el ámbito marítimo. La OTAN sería capaz de entregarle equipamiento a Ucrania. No podemos olvidar tampoco que hace no muchos meses el presidente de Ucrania, Zelensky, se reunió con Joe Biden en una reunión histórica donde se insistió en el asunto de la anexión de Crimea. En ese sentido, que Ucrania ingrese a la OTAN sería una forma de presionar a Rusia e intentar doblegarlo para someterse a las reglas de la potencia del norte. Algo que se puede leer como otro manotazo de ahogado. Vladimir Putin se ha adelantado al inminente nombramiento de Ucrania como nuevo miembro de la OTAN y ha dejado en claro que esto no le interesa y que para lo que suceda su gobierno tiene todo planeado. No tengo ninguna duda de que si el acercamiento entre Ucrania y la OTAN continúa en Rusia se hará todo lo necesario, declaró el portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, en una entrevista televisiva. No podemos impedirlo, es imposible, pero podemos minimizar las consecuencias de tales pasos para nuestro país, añadió Peskov, para luego resaltar que Rusia siempre colaboró con la OTAN. Peskov aclaró que el gobierno de Putin siempre vio positivamente la alianza con la OTAN y siempre se trabajó para fortalecerla. Claramente esto fue en vano, se lamentó el portavoz de Putin. Luego de que la OTAN acusara a Rusia de espionaje, para Peskov ha quedado claro que este organismo considera a Rusia como un enemigo, por lo que no debería haber nada de malo en suspender cualquier relación. Ninguna declaración pacifista, ningún camuflaje de esta orientación agresiva de la OTAN pueden ocultar el verdadero propósito de este bloque, expresó Peskov considerando la amenaza de la alianza con Ucrania como parte de esta agresión. Peskov aseguró que no ocurrirá nada terrible. Si en el contexto de la agresividad agravada, Rusia decide renunciar a esas relaciones buscando contenerse y defenderse de la mejor manera. En ese sentido, Peskov repitió que su gobierno está en toda la capacidad de defenderse ante las agresiones de la OTAN y Ucrania y que ya hay planes en movimiento para lograr este cometido. Asimismo, Peskov recordó que se está gestionando una nueva reunión entre Putin y el presidente de la potencia del norte, Joe Biden, donde se espera que se aclaren estos puntos de una vez por todas. Las expectativas de esta reunión no son del todo positivas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, visitó Kiev y afirmó que Washington apoya las aspiraciones de Ucrania de ingresar en la OTAN y que los terceros países no tienen poder de veto para bloquear su entrada en la alianza. Según el presidente ruso, esta declaración abre efectivamente la puerta a la adhesión de Ucrania a la organización y es una forma de retar al gigante euroasiático. Un reto para el que Putin está más que listo. El presidente de Ucrania, Zelensky, ya se reunió con Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. En este encuentro se subrayó la importancia de seguir incrementando la marina de guerra de la OTAN en el Mar Negro. Al hablar sobre la importancia de los esfuerzos conjuntos con la OTAN para fortalecer la seguridad en la región del Mar Negro, el presidente destacó la importancia de seguir aumentando la presencia de la Armada de la OTAN en el Mar Negro, así como la cooperación entre los estados de la costa del Mar Negro. Zelensky señaló que Ucrania está lista para participar activamente en acciones con la OTAN y también expresó interés en realizar más ejercicios conjuntos. ¿Ejercicios conjuntos cercanos a Rusia? En los últimos meses ha habido una gran cantidad de ejercicios militares marítimos por parte de la potencia del norte, tanto cerca de Rusia como de China. Estos han sido una forma de amenazar a estos países y demostrar de lo que son capaces si se acercara un nuevo conflicto. ¿Quiere hacer Ucrania lo mismo? Ya sabemos que Rusia ha respondido y que está listo para cualquier tipo de confrontación, tras años de ataques no tan velados de la OTAN que se ha hecho cada vez más antirrusa. Ucrania ha dejado en claro que su sistema de seguridad nacional se ha basado en los estándares de los países de la OTAN, lo que prácticamente es un ruego para entrar al polémico organismo. Sin duda hay algo que se está armando contra Rusia, pero sabemos que Putin sabe muy bien cómo responder. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.